Mi gigante, puré mi gigante. Mi gigante, que no se tambalea. Mi gigante. Tenemos con nosotros hoy a nuestra hermana Tabita Dorcas. ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Amén! Y en el transcurso del día ha habido un imprevisto que también, como Dios manda, hace lo que quiere y como quiere. Tenemos con nosotros al pastor de la iglesia pequeña. ¡Amén! ¡Amén! Que ha dicho, bueno, nos vamos a dar cuatro alabandas al Señor, pero también se os voy a dar palabra. ¡Muy bueno! ¡Amén! Y como él conoce, el corazón del pueblo es algo que necesita. ¡Vaya! ¡Amén! ¡Amén! Tenía que haber dicho potencia, ¡Amén! ¡Amén! ¿Eh? Y así que, venga, vamos a empezar con una alabanda. ¿Eh? En el nombre del Señor. Emilio, bienvenido a la casa del Señor. ¡Amén! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!